¿Qué le dirías a Perotti? Porque todos hablan del liderazgo de Perotti, un liderazgo no solamente por ser gobernador, sino por ser la persona que tiene los votos del peronismo. Ahora, ¿qué le dirías a Perotti como consejo para este 2021? Porque, a ver, a vos te va a escuchar, y te van a escuchar todos los peronistas. No, no, lo más probable es que escuche, después hay que ver lo que hace, ¿no? También Omar tiene una personalidad muy particular. Yo diría esto, me parece que al gobierno, y en función de un año electoral ya sujeció, que puede tener cuestiones exitosas, puede tener asignaturas pendientes, creo que le ha hecho una gestión en el marco de la pandemia buena, que se ha puesto al hombro un proceso que no era conocido y tuvo que afrontar una coyuntura diferente a lo que se había planteado. Pero me parece que a esa gestión yo, personalmente, le daría más volumen político, y sobre todo en un año electoral. Y esto significa ir pensando en una construcción, sobre todo para este año electoral, donde yo apuesto fuertemente a lo territorial. Esto no es una crítica en particular, a nadie en particular, pero alguna vez fuimos muchos de estos tipos ya grandes funcionarios, y la función pública nos enseñó que el territorio es lo más importante. Yo cuando veo funcionarios que resuelven las cuestiones detrás de un escritorio o en una oficina, a mí no me gusta. Yo sé que el tema de la pandemia ha impedido hacer eso, pero si esto se normaliza, yo diría más territorio, o fuertemente territorio, y más volumen político, simplemente. Y por ahí también, donde yo he sido crítico, buscar algunos mecanismos de comunicación que sean más la jornada o que tengan que ver con estar informado de todas las cosas que el gobierno está haciendo.